¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el número 22? ¿Eso es el número 22? Sí, sí. ¿Eso es el número 2? Ok. ¿Por favor, asegúrate de pagar tu dinero antes del mes. Ok. Gracias, gracias. ¿Qué es el número 22? ¿Por qué el número 22? No, esto no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mike, ¿puedes imaginar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? El número 22 es 3,000. ¿Por qué? Si, el número 22 es 3,000 para cada uno de los los los. Entonces, este hombre ha estado intentando en nosotros. ¿Por qué? Sí. El número 23 es el número 3,000. ¿Por qué? Están bien pagando 1 Naira este mes. No, estoy pagando. Espera, ¿por qué? Oye, no, no, no. Cuando me vuelvo, me voy a ver con el número 22. Si el número 22, vamos a tomar el número 23. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el gobierno de la ciudad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Malam, malam. Enjoy yourself. Papi, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Ah, sorry, me voy a abrir la puerta para ti. Papi, ¿qué es? ¿Puedes abrir la puerta para mí? Voy a abrir la puerta para las omanes. Me voy a abrir la puerta para el trío. En teléfono, acento, acento. A punto de desgracia. Puedes abrir la puerta para mí, ahora, que le voy a abrir. Puedes abrir la puerta para mí, La razón por la que me agradezco es que yo me agradezco este compañero. Como Donata de Govan de Nigeria, mi compañero es mi Nigeria. Gracias, Dios. Porque todos mis tenientes que me desvivelen, yo swear, yo soy de la mujer. Yo soy de la mujer. Yo soy de la mujer. Incluso mi esposa. Yo soy de la mujer. Si te mueres, yo voy a dar otra mujer. Todos los tenientes que me desvivelen. Yo soy de la mujer. 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 Yo voy a dar otra mujer. Papi, papi. Gracias, papi. Mi hija. Mi hija. Si tú dices... ... 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